muy buenas amigos ya tenemos hfw hybrid firmware 4.90 para nuestra ps3 pero de momento no lo instales y mira el vídeo para no confundirte estamos en el foro oficial psx place el cual siempre nos brinda las noticias oficiales y todos los avances de los desarrolladores yo he estado leyendo y para haceros un resumen tenemos el lanzamiento de hfw 4.90 oficial por el desarrollador johnny creador del primer hybrid firmware y una nueva herramienta muy interesante cfw flash writer que nos permitirá instalar custom firmware en nuestras consolas mediante navegador un flash writer pero ojo sólo modelos compatibles johnny nos deja el enlace de descarga del nuevo hfw 4.90 y nos indica que aquellas ps3 menores al modelo 2500 ya nada les impide disfrutar de lo último pero para aquellos modelos superiores slim 3000 o super slim que no son compatibles con custom firmware permanezcan en 4.89 ya que de momento no tenemos gen disponible por lo tanto si estás en 4.89 no instales este hfw porque te quedarás con una consola con hfw pero ahora mismo si la posibilidad de instalar gen saldrá si pero ahora hoy en este momento no podrías instalar gen así que ya tenemos HFW, descargarlo guardarlo, pero no usarlo de momento, y bueno esta avanza andamos ya por el buen camino, la noticia del día, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta el próximo vídeo amigos